¿Cómo querés que no me ría contra esta porquería si en los ojos el miedo percibo? ¿Cómo querés que no me aburra cuando vengo a la DAX y doy mucho más nivel de lo que recibo? Acá se sale a diferencia que si te soy sincera estamos en la perrera y yo soy el perro más agresivo. Y entonces acá es imposible que me ganes, es como comparar un chasquibún con un explosivo adhesivo. Está en la pared o en la pared de tus dientes, pensás que podés ganar, que sos suficientemente oponente para esta mente que está demente y vos un deficiente más. Que viene acá y se siente mal cuando le toca contra este demente, crack. Que entra a rapear y le demuestra que ya va a dejarte en parte, pensás que podés ganar pero eso no va a pasar nunca. Y no se va yo más llevado que nunca, ya lo dije, ahora dejo tu nuca partida en parte como mi muñeca turca. ¿Qué pasa? Que agarré una cosa en mi mano si tu riñón era, sacate la riñón era del cuello porque si no te aplico como opinión. Ves que no podés conmigo, pues caes como muñón al piso, yo te agarro de la visera y te aviso. ¡Gol! 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 ¡Au! Contá la entrada. ¡Ginete! Contá la entrada. ¡Gol! 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 ¡Gol!-L! Porque soy yo el que te lo produce No sé, son las luces que me salen a veces Y yo te digo más de lo mismo Ya va, ya lo derribé ¿Qué vas a hablar? Si no sonaste más agresivo como lo soné yo ¿Qué vas a hablar si ya sonó? Es el tono que te bajé hoy ¡Tiempo! Si quiero ya entro tranquilo y pinto tus trazos Y me pasé un poco lo distinto El distingo que queda en el ocaso Porque sé que cuál es Si me pasé un poco más porque soy un tornado y ya arrasó Por otro lado que nos queda este es solo raso Y esa agua raspa el raso ¿Qué querés hablar? Si de raza tengo yo ¿Qué querés hablar? Si vamos a hacerlo así Es solo un paso Y no vamos para el paso molino ni para pasos de la arena Es el paso del oeste donde esto no llega ni a paso ¿Qué querés hablar? Es solo un ta El tas, el tas para... El tas para el ladrón ¿Qué querés hablar? Si es la canción Soy un policía y te descanso ¿Qué querés hablar? Si yo me canso de rapear contra estos bro Que no quieren llegar Y solo lo que hacen es comerme los pasos Así que querés hablar Por otro lado ¿Qué querés hablar? Si me dijeron la última Así que querés hablar Ya te corto los lazos Son los lazos que tenés hoy Por la ceremonia que te di yo Y si el ganador ya está hecho Es porque Yo ya gané el caso No sé qué decías de caso Pero perdías en el momento Esto hizo caso Y me parece que te lo avisaba desde hace tiempo Que vos venías acá a hacerte el capo Que vos querés que yo me estrese Pero vos sos policía Yo soy desde Washington Y estoy estudiando entrenamiento ¿Entendés? Que ahora vos vas a mirar el piso Pensás que podés caminar por acá Pero vas a flipar Con lo que este hombre hizo En serio querés animar a la gente Pero imposible Porque ahora yo soy el capitán Volvé a marcar mi trazo Y terminás con el brazo como el Cadillac ¿Entendés que? Mi rap ya pasa que vale mil billetes Que vos me producís Por favor No Llego de la cara Llego de la cara Comparar a este tonto con el milipete Es como agarrar una guitarra desafinada Y compararla con Red Hot Chili Peppers ¿Ves? Eso no tiene sentido Ahora mi rap ya está muy cebada Y mi cabeza retorcida La tuya también retorcida Pero con el pescuezo y la mandíbula quebrada Mi rap recocida Que yo no quiero sonar Pero sigo rapeando hasta con la boca cocida ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasa Ceballos!